Bueno, a mí me ha parecido muy bien esta rendición de cuentas porque ella es diferente, no es lo mismo como hacíamos antes, sino que ahora es la ciudadanía la que está preguntando. La ciudadanía tiene una curiosidad, le pregunta a las autoridades y la autoridad le puede contestar, así como tenemos como las autoridades que eran los jefes departamentales, que contestaban cada inquietud del ciudadano. ¿Se fue tranquila la ciudadanía que asistió a este acto? Sí, la vimos tranquila, nos hubiera encantado que vinieran más, porque el fin es de que todo el cantón Puerto López esté presente en este tipo de eventos, porque hemos visto que a veces hay un poco que me importismo y no está bien, porque el ciudadano se tiene que empoderar en preguntar y expresar las necesidades que tiene nuestro cantón.